La verdad que tenemos una noticia excepcional, esta posibilidad que nos brinda el haber firmado un convenio con Espacio Cinca, que es la posibilidad de que nuestro cine belgrano, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, en otra de su etapa de desarrollo y crecimiento, se permita digitalizar. No es fácil encontrar en el universo nacional hoy cines de estas capacidades, este multiespacio, porque genera un montón de actividades para la actividad específica del cine, va a encontrar en este proceso de digitalización, después de más de 50 años, la alternativa de utilizar tecnología de última generación, que va a permitir que los espectadores que asistan vean el mejor cine argentino y el mejor cine del mundo. Después de 50 años de los equipos que tienen para proyectar 35 milímetros, donde el concepto era a través de un rollo de película que se recibía, se preparaba y se proyectaba, hoy vamos a tener la posibilidad con el 3D de poder utilizar casi una imagen vívida que va a cambiar la lógica de distribución y la lógica de la actividad cinematográfica. Los procesos van a constar de un material que se va a adquirir a través de las mismas distribuidoras, con el proceso que hoy se viene llevando a cabo, pero ya no va a existir el rollo, sino que lo que va a plantearse es la posibilidad de poder bajar desde internet, desde la nube, desde la web, una película que va a estar a través de un proceso que tiene un código de encriptado en el mismo proyector, la posibilidad de poder trasladarlo al público directamente sin que haya ninguna logística de envío de rollos. La noticia excepcional es que también quienes previeron y quienes pensaron en el cine hicieron una cabina de proyección que sin tener que desestimar los proyectores antiguos de 35 milímetros va a permitir la incorporación de esta tecnología, que es un aparato que pesa casi 200 kilos, que va a tener un metro veinte por un metro y que también va a cambiar toda la comunicación desde el punto de vista del sonido, tiene un rack de sonido diferente y esto va a permitir una alternativa de que la gente vea y escuche en el cine las mejores proyecciones. Esto va a redundar obviamente en que nosotros tengamos de la mano la tecnología de última generación una mejor calidad de imagen y un sonido de última generación. Todo esto incorporado a la vieja sala, para que tengamos nosotros una dimensión, tiene pantallas de 11 metros y medio de ancho, tiene una cabina de proyección que desde esta localización hasta la pantalla de proyección tiene 38 metros y medio. Son casi 10 cines de los que nosotros podemos ver a través de las cadenas. Nosotros estamos hablando de que contamos con una sala multispacio dedicada a la proyección de película de 1.200 butacas. Esta tecnología, en el marco de este acuerdo con Espacios Inca, va a permitir todo el material que venga en 3D. Y esta alternativa también se va a complementar con la posibilidad de poder contar con contenidos culturales bajado a través de Argentina Satelital. También se van a poder ver espectáculos deportivos, conciertos, la posibilidad de la visita de algún personaje o algún ilustre a nivel nacional y que tenga conectividad como para poder ver este reportaje o esta presentación en nuestra sala. Esto va a permitir posibilidades, por ejemplo, un bailarín de carácter internacional que venga a dar una clínica de ballet y esto se haga en el Teatro San Martín en Tucumán, que esta clínica sea, primero, transmitida en vivo desde el San Martín de Tucumán, que pueda ser tomado, que pueda ser visualizado y ese contenido pueda ser atesorado como para poder distribuir en copia a través de todas las escuelas de ballet de Rafael de la zona. Lo mismo con un espectáculo del Teatro Colón y lo mismo con un espectáculo deportivo de primer nivel que pueda ser proyectado porque capta la atención y el interés de nuestros espectadores. En esta última etapa de agradecimientos, primero, al equipo de trabajo del cine, la posibilidad de poder hacerlo esto de la mano de Omar, de Luis Castelano y obviamente también gracias Matías, gracias Silvana porque nos permitís esta posibilidad de poder contactarnos con la gente.